Continuamos en la capital de la provincia porque Ciudad Real volverá a ser sede de una nueva edición del Business Market. Una nueva edición que, como digo, tendrá lugar este mes de junio para favorecer el emprendimiento y la puesta en marcha de negocios. Se celebrará del día 22 en el antiguo casino y está previsto que acudan hasta 10 fondos de inversión. Se trata de un foro empresarial que sirve para poner en contacto a inversores y empresas de Ciudad Real con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre ambas partes para impulsar una actividad o negocio con solvencia, tal y como explicó el presidente del INPEFE, Pedro Maroto. En esta ocasión el Congreso será presencial, lo que facilitarán los contactos, aunque también habrá tres intervenciones desde Estados Unidos por videoconferencia. Un foro empresarial que, como veis, ya lo vimos el año pasado, ponemos en confluencia a agentes inversores y a gente y a emprendedores para que entre ellos tengan la posibilidad de llegar a un acuerdo y poder iniciar una actividad que les sea fructífera a ambos. Uno porque emprenden una actividad que creen que tiene futuro y otro porque creen también futuro y beneficio y otro porque también ven futuro y beneficio en esa actividad. Simplemente, bueno, hoy se abre ya la convocatoria, las empresas pueden apuntarse a este foro, estamos ya abiertos a esa convocatoria, estaremos allí, pondremos en confluencia, como he dicho, tanto empresarios locales, externos e internos de Ciudad Real para que tengan esa posibilidad de poder emprender lo que es un negocio de manera normal y con solvencia, porque entender que emprender un negocio, si no se tiene esa solvencia económica, es muy complicado en un momento determinado iniciar. Sería un golpe de suerte, pero, lógicamente, necesitamos de ese capital, de esa financiación para poder en marcha nuestros negocios. En total se van a reunir 10 presentantes de fondos de inversión Evento Capital en Ciudad Real y en este año, efectivamente, vamos a tener dos momentos diferenciados en el evento. Un momento que va a ser el de la mañana, con mesas de trabajo de diferentes participantes, expertos de estos fondos, de estos Business Angels y de estas redes de inversión, y por toda tarde vamos a tener de 4 a 6 rondas directas de encuentro, de reuniones presenciales, evidentemente con las normas COVID, lógicamente, de espacio y de personas reunidas, que van a permitir la confluencia, el encuentro directo, que el año pasado no pudimos hacerlo por motivos de la pandemia. Cabe señalar que, efectivamente, vamos a tener la presencialidad de estos fondos, de estas redes, pero, además, vamos a tener también la oportunidad por la mañana de contar con tres intervenciones desde Estados Unidos muy importantes. Van a ser, en este caso, estas tres firmas, entre ellas va a estar Softlanding Global, va a estar Barnet Rezar, y va a estar también el presidente de la Camacol, la Cámara de Comercio Latina, que aparte de ser empresario, inversor, es presidente de la mayor Cámara de Comercio y de Negocios de Estados Unidos, que es la Camacol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!